Hola, me llamo Simión Estefan, me llaman Simi, y soy educador canino, ahora considero profesional, antes no, llevo muchos años en el mundo de los perros, desde pequeñito me ha gustado mucho, y he estudiado en varios sitios, y nada, pues aquí estoy. Muy bien, ¿qué te hizo apuntarte a este curso Simi? Yo creo que cuando he abierto el libro Sigue las Huellas, ha sido un cambio radical en mi vida, porque en unas cuantas páginas ya se ha derrumbado todo lo que yo consideraba que funciona, y ahí he visto que no es funcional, y además me ha aportado mucho, y he decidido buscar a Marcos y a Takoda y estudiar con él, porque me ha aportado lo que me ha aportado este libro, todo lo que he estudiado los años anteriores en otros sitios. ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso de AMC Líder? Lo que más me ha gustado, por ejemplo, que cada día he aprendido algo nuevo, cada día, es como si hubiera sido que todos los puzzles que tenía expandidos por ahí, Marcos me ha ayudado a colocarlos y a darle sentido, y a que los métodos de este curso sean muy funcionales. ¿Qué te ha aportado este curso a nivel personal y profesional? A nivel personal, a nivel personal, pues mucho, me ha ayudado a centrarme más en lo que siento, a darle sentido, o sea, no solo a predecir, pero aparte de esto, a lo que sientes, darle un sentido, darle un significado, ponerlo en práctica, ponerlo de manifiesto y he visto que funciona mucho. A nivel profesional, pues a la hora de trabajar un perro, ya todo es muy diferente, no es como antes, ya el avance es muy bestial. Y hablando de avances, ¿has podido aplicar a AMC Líder en algunos casos de perros? Sí, por supuesto que sí. ¿Y cuáles han sido los resultados? Los resultados, los resultados es que ha habido avance, como he dicho antes, bestial, pero lo que más me ha gustado es la reacción de la gente, de los dueños, no de los perros. Cuando miran al perro dicen, este no es mi perro, no reconozco a mi perro, no puede ser. La gente se queda flipando cuando ve que un perro puede cambiar tan deprisa. Claro, debido a los métodos que utilizamos aquí. ¿Qué te ha parecido el enfoque de comunicación canina que damos en AMC Líder? Es un enfoque muy moderno, muy bien estudiado y además es muy funcional. Y esto me gusta mucho, porque la comunicación es muy importante. Me consta que habías hecho otras formaciones previamente. ¿Te habían explicado la gestión emocional como hacemos aquí en AMC Líder? Pues no, ni de lejos. O sea, gestión emocional, he aprendido de lo que va este asunto de gestión emocional aquí en AMC Líder. ¿Cuáles son tus planes formativos para el futuro? Pues mis planes, seguir estudiando con Metacoda y que llegue a ser un buen profesional, muy buen profesional. Y sé que lo voy a conseguir. ¿Y recomendarías AMC Líder? Por supuesto que sí, porque hay muchos, muchos perros que están muy mal. Y hay también muchísimos adiestradores que lo hacen muy mal. Entonces, lo recomendaría de todo corazón, porque así se puede mejorar muchísimo la vida de los perros y también la relación entre los guías y sus perros del vínculo. ¡Suscríbete al canal!